¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Estamos en el laboratorio Higetelia, pero por primera decisión que siga sin precedente he jugado fuera de cámara. Me he ido a buscar unas cosillas, entre otras. ¿Qué es que ni he mirado dónde está esto? Cortando unos campos, a ver si encontraba grillos. He conseguido bastante arroz y un hada. Me ha salido un hada que me va a curar cinco corazones cuando me quede sin vida automáticamente. O sea, que ahora tenemos un salvo seguro. Y me he vuelto a Cacarico, a por las puñeteras luciérnagas, que en algún sitio estarán aquí. Ya tengo las cinco que me hacen falta. Resulta que en el camino ese eran imposibles de coger, estaban de decoración. Y esperas una noche y vas por otros sitios donde sí que se pueden coger y cuando ya salen las coges relativamente fácil. Esto es su diario. Manual técnico de cámara de fotos por Prunia. La cámara se utiliza en la tecnología C-Star que permite capturar imágenes del entorno. Hay que inclinar la piedra seca para situar lo que se queda fotografiado justo en el centro del objetivo. La pantalla indicará cuando la imagen esté centrada. Entre eso le hay que pulsar el botón. Las fotos se guardan en el álbum, pero algunas también pueden registrar en la enciclopedia Ileana. Como por ejemplo las fotos de animales o plantas. Cuando hayas completado la enciclopedia Ileana ya podrás considerarte un auténtico fotógrafo. Ya veremos si nos metemos en eso o no. Buenas noches, este se llama Simon. Siempre es un placer verte, Link. Me imagino que vienes a reparar tu piedra seca, ¿verdad? ¿Quién eres? Soy yo, Simon. Trabajo aquí en el laboratorio de Jatelia como ayudante de Prunia. Nos dedicamos principalmente a investigar la cultura ancestral. Puedes preguntarme sobre cualquier cosa que no entiendas. Para eso estamos. ¿Y qué te puedo preguntar? Sí, dime. ¿Puedo ayudarte la piedra seca que ha desequido? Por ahora nada. De acuerdo, pues nada. Esto será su diario. Dantos del sensor seca por Simon. El sensor seca es uno de los módulos básicos de la piedra seca. Cuando detecta un santuario ancestral que alberga un desafío diseñando para el héroe, emite sonidos que guían hacia él. Cuanto más próximo al santuario te encuentres, más cortos sean los intervalos entre sonidos. Para dejar de buscar, desactiva el sensor seca en el mapa. Tú me dices algo más. Buenas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Qué cosas chulis? ¿Quién es Ropter? ¿Qué cosas chulis? Me alegra que me haces esa pregunta. Si me traes materiales ancestrales, podré mejorar los módulos de la piedra baica. Harán falta tres tornillos ancestrales para mejorar el... No necesitaré tres ejes ancestrales para mejorar las bombas remotas. Con tres núcleos ancestrales podré mejorar el paralizador. Si te queda claro, ponte en marcha y también materiales... Tornillos tenía un cojón. Los habré vendido. Pues como estoy desesperado por dinero, habré vendido los tornillos y ahora solo tengo uno. Vale, pero eso sí que sé dónde conseguirlos, es bastante fácil. Y lo otro que me dice es que es... Toma los materiales, ¿tengo? A cambio de materiales, ¿tengo? Podemos mejorar. Vamos allá. Me gusta tanto el desayuno limpio, pero me temo que no tiene los materiales ancestrales que necesito. Vale. Que sí. Tres ejes y tres núcleos. Los tornillos, bien. Los ejes y los núcleos no los tengo yo tan claro. Venga, que ya voy a hablar con Impa. Déjame un segundo en paz. ¿Quién es Ropter? Ropter es uno de mis subordinados. Los tanillos se viven a cal. Es el que investiga a guardianes. Aunque hace ya 100 años que no le veo el pelo. ¿Cómo es para hacer por ti? Nada. Me piro. ¿Vale? Lo tenemos ya todo. Una antorcha. No tengo por ahí un palo, ¿eh? Que una antorcha era mejor que un palo, pero da igual. Y de hecho, lo que vamos a volver es a Kakariko para hacer lo que yo quería hacer con los malditos grillos. ¿Dónde estás, Kakariko? Aquí. ¿No? Sí. Voy a hacer una cosa que se me está olvidando y debería usarla todos los días. No, a ver. Y es al menos el link lobo. Ahora, como no vamos a luchar, no me hace falta. Pero al menos el link de 8 bits utilizarlo porque me pueden dar aquí buenas armaduras y tal. Bueno, mira, por ejemplo, un escudo de soldado que es bastante fuerte y que tiene buena durabilidad. Ya, no te preocupes que le hago sitio en un segundito. Vamos. Tira la puta tapa de cacerola. Y cógeme esto que este sí que mola. Un escudo de soldado muy guay. Y mira, además dan dinero. Que como que me viene bien el dinero porque estamos ahorrando para la casa. Esto será virtual, pero no veas las hipotecas como están. Venga, vamos aquí. Es de noche, lo cual me viene genial. Así que vamos directamente al lío. Me he chocado, pensaba que me iba a agarrar, pero no. Vamos a hacer una cosa y es, por si acaso hago mal esto de las luciérnagas, como me ha costado tanto conseguirlas, voy a guardar la partida y si no, recargo, por si acaso. Que no quiero tirarlas estas a lo tonto. Entonces vamos a ver. Aquí estamos, hola. Oh, has venido dormientes, me he hecho un montón de cosas que había, me he hecho un montón de cosas de las luciérnagas, bla, bla, bla. A veces me... Vale. Es que no es explícitamente una misión, es por lo que estoy un poquito así. Esta puerta se va a cerrar, vale, gracias, que no quiero que se me escapen. Ahora, vamos a coger las luciérnagas. Todas y... ¡Ale! Pero se han pirado. Antes... ¡No! Aquí hay algo que está mal. Aquí hay algo que no estoy haciendo bien. Voy a recargar la partida lo primero. Pues es que hay algo que me está bloqueando esta misión y no sé qué es, porque ella me habla de luciérnagas, pero no me da una misión. Ya. Si todo eso está muy bien, pero ¿por qué no me das misión? Ya. Disculpa que no me... Que me haya decintado vaya. Parece agotado. Hay una posa de la aldea. Deberías pasarte por allá y descansar un poco. ¿De verdad no me vas a dar la puta misión? No, no, no. Me hice todo el rato lo mismo. ¡Qué pena! Pues es que esto me hace falta. Para lo que quiero hacer, en teoría. El otro día, cuando vine a cazar por aquí las luciérnagas, sí que me di cuenta de que había alguien por aquí que me iba a ofrecer otra misión. Que no sé si eres tú. Sí. ¡Hum! Ah, eres tú. Llegas justo a tiempo. He estado investigando un poco y creo que he localizado la zona donde podía estar la fuente de la granada. Eso ya lo he hecho. Aunque todavía no he conseguido encontrar la menuda suerte de la mía. Daría cualquier cosa por verla, aunque si fuera una sola imagen. En una imagen. ¡Ah! Por eso me sale ahora. Gracias. No me va a quedar alguien en esta área que es capaz de... Vale. Todavía... Vale, vale. Venga, vamos. Me gusta que un joven sea antes de su... Ya está. Venga. La fuente de la granada. Es que me falta esta antes de la otra. Yo creía que esta misión era simplemente haber sacado la fuente de la granada. Pero no. De la granada no. De la gran hada. Pero no. Así que vamos a subir a la fuente y hacemos la maldita foto. Y bajamos. Y ya la otra nos debe dar lo de los grillos. Y como ya tenemos... Los grillos no, las luciérnagas. Y como tenemos las luciérnagas ya... En nuestra ver, pues deberíamos hacer todo esto bastante rápido. Me voy a equipar la cámara. Que debería haber un botón de selfie rápido, ¿no? Autorretrato en la XY. Que eso para algunas cosas... O sea, he visto gente haciendo ahí unas cosas bastante chulas con esto. Sin embargo, se nos ocurrió algo. ¿Qué eres tú? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya ha desaparecido. Uy, qué curioso. Venga. Sal, por favor. Ada. Que te quede hacer una foto. Me diría que no tienes vestimenta. Así que después he hecho un vistazo. Vale. No se puede. Venga. Sí, muy bien. Te vas. Hasta la próxima. No, pero déjame echarte una foto. ¿Cómo te echo una foto si cuando sales no me dejas manejar a él? Tío. Solo con la fuente, ¿vale? No tengo que guardar. Mira que me suena esto raro, ¿eh? No sé. Pues lo mismo con la fuente, ¿vale? No... No hacía falta que estuviera... ...helada en la foto. Ya le dices dónde está la fuente y que venga él a verla. O yo que sé. Vamos a ver si con esto nos ha valido para la misión. Vámonos, átomo. Ya, ¿y ahora dónde está este chico? ¿Que está sin cargar? ¿Por qué vengo desde arriba o qué? O se va a ciertas horas. Ya, pero es que está lloviendo. Ni siquiera me vas a dejar dormir... ...ahí en el fuego para ver si está mañana. Bueno, pues... Me voy, eh... Pago 20 rupias por dormir. No pasa nada. De hecho, voy a probar la de 40 a ver qué demonios da. Quiero la blanda. Gracias. ¿Y cuánto quieres que te despierte? Pues mañana por la noche... Bueno, no sé si este chico está de día. Pero bueno, primero de la noche yo creo que debería estar. ¿Y tal vez le ha pasado más cosas de noche que de día? Ah, mira. Dormir en cama blanca... Eh... Dormir en cama blanda te da ese corazón extra ahí. Pero este chico sigue sin aparecer. Ese corazón amarillo que si lo pierdes, pues ya está. Ya no se recupera. Bueno, podría seleccionar la misión. ¿No? ¿Y qué me diga? La he quitado justo. ¿Dónde sales, tío? Se ha movido para acá. ¿A que se ha subido él? Cago en la hostia. Y yo bajando a verle. La madre que te parió, tío. ¿Qué mamón eres? Bueno, vamos a mirar que esté dentro de nuestro mapa. Sí, vale. Está aquí al lado. Digo, a ver si se va a haber ido a tomar vientos de mala manera. ¿Eres tú? Ojalá algún día te pueda contemplar la fuente de grana. Debe ser fascinante la he encontrado. Sí, me imagino rodeada de flores y vio por otras partes. ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿De verdad has podido encontrarla? ¡Qué maravilla! ¿Puedo ver la imagen? Porque tienes una, ¿no? Toma, mira. Así que esta es la fuente de la granada. Es preciosa, sin duda. Aunque me la imaginaba más mística y elegante. Bueno, la verdad es que has hecho un gran trabajo. Te lo agradezco. Me encantaría poder darte a cambio todos tus esfuerzos. Pero no. Espera, ya sé. Por casualidad no estarás buscando algún lugar. Quizá yo podría ayudarte a localizarlo. He viajado por todo Jairo y recuerdo casi todo por lo que he pasado. ¿Conoces este sitio? ¿Qué sitio? Ah, alguno de los recuerdos me va a decir. ¿Qué recuerdo le has enseñado? Es, joder. Justo le voy a enseñar el que ya sé dónde está. Me suena mucho. Diría que la montaña se parece al monte Lanrío. Ya. Bueno, si no, a lo mejor puedo venirte a ver más veces. Me alegro haberte sido de ayuda. Bueno, la cosa es que esta ya está completa y ahora vamos a ver lo de las luciérnagas. Que es aquella casa. Esto que algunas, por alguna razón. ¿Veis? Ahora ya tiene símbolo de misión. De que por alguna razón las misiones vayan, que no tengan correlación en la historia. Estén secuenciales. Es un poquito rollo. Menudo rollo. La abuela me obliga a volver a casa antes de que oscurezca porque dice que así que nunca puedo ver las luciérnagas. Ojalá podía tenerlas en casa. A la luz de las luciérnagas. La misma conversación. Solo que ahora sí que salta a misión y antes no. ¿Vale? No, espera. Voy a volver a hacerlo de antes y voy a... Bueno, que no me hace falta salir para grabar, joder. Puedo grabar en interiores. Vale, vamos a ver. Oye, ¿sabes que tu alforja está brillando? No, no me digas que son. A ver, a ver. Vale, o sea que ahora tiene mejor pinta la cosa. ¡Qué lío tengo de dónde está cada cosa de Beru! De los dos botones de menú que hay, ¿no? En realidad uno es más mapa tal y el otro es menú-menú, pero bueno. Vale. Te he hecho antes lo mismo y no has reaccionado, tía. ¡Ay! ¡Anda! ¡Cuántas luciernas! Has tenido un detalle precioso, muchas gracias. No puedo ofrecerte mucho cambio, pero espero que esto te sirva. Una rupia púrpura, que son más 50, pues no está mal. Nos vamos acercando a 2000. Mira cómo brillan, son tan hermosas. Puedo decir, pero no viven mucho. Tú lo eres más, tú lo eres más, hombre. Vamos a estar. ¡Ay! ¿Qué cosas dices? Vale. Vámonos, que ya está esta completada. No las quiero volver a coger, oye, se las dejo ahí. Y ahora... No sé si justo podría haber algo. Aquí... Voy a esperar a ver... ¿Tú quién eres? Dorian. ¡No me lo puedo creer! Tú eres Dorian y tú eres Wakat. Que tú eres el de los cucos, ¿vale? Yo me quedo por aquí esperando, así sin que me veas. ¡Ah! No, espera, tengo que ir a hablar con Impa. Se me... Sí, no, 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 no. Vamos a ir a hablar con Impa, un segundo. He oído que Prunia te ha tenido dando vueltas por Hatteria. Espero que hayas podido sacar algo a cambio. Los recuerdos perdidos completados. Déjame ver. Ah, sí, esas fotos las tomó la princesa Zelda hace cien años, sin ninguna duda. Claro, pero ahora podría estar hecho mierda todo aquello. Los lugares que muestran en las fotos podrían ser la clave para recuperar tus recuerdos. Deberías buscarlos para comprobarlo. Vuelve a verme cuando hayas visitado por lo menos uno de estos lugares. Hay algo que quiero darte. Recuerdos en imágenes, vale. Al menos uno. No topeis muy ideal y caídas desde que se vieron la riquia. Pero nadie esperaba que fueran a robarla. ¡Ah! Te pedí ayuda al respecto, pero tío, es una misión más importante de la que ocuparte. Mi único cometido es guiarte hasta la princesa. ¿Vale? O sea que... La princesa Zelda está haciendo... Vale. Tú eres el único... Sí, lo de siempre, venga. ¡Que se han llevado la bola! Me despisto un momento. ¿Y qué hago ahora? ¿Por qué me pasa hasta a mí? ¿Qué ocurre? La reliquia. Han robado la reliquia. Ahora que al fin había averiguado cuál era su secreto. ¿Y cuál era su secreto? Aquel a quien elija la reliquia será merecedor de la ancestral protección divina. Estoy casi segura de que la profecía se refiere a ti. Últimamente ni siquiera dormía por las noches. Se demanaba a los sesos tratando de resolver el misterio de la reliquia. Y llegué a la conclusión. La ancestral protección se refiere a santuarios como el de la colina de la aldea. La reliquia es la llave que da acceso a un santuario. No lo imaginaba. Pero justo cuando al fin había logrado descifrar la clave y me disponía yo a revelarte la curia esta desgracia. Me he ocupado de la limpieza de la reliquia todos los días desde el amanecer hasta el ocaso. Si la han robado ha tenido que ser en plena noche. A los fostradasteros no les está permitido entrar en el lugar. Ningún vecino de la aldea cometería tal fechoría. Al menos eso quiero creer. Vale, y ahora tenemos una prueba heroica que es la reliquia perdida. ¿Algún individuo de esas intenciones y rompió este lugar? Menos mal que a la abuela no le ha pasado nada. Aún así no estoy tranquila del todo. Ay, 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 ay. Link, tiene miedo. Es posible que aún haya maleantes al acecho. ¿Podrías vigilarlo hoy por si acaso? Vale. ¿A qué hora me vas a dejar? Gracias, Link. Ver cómo Protegs me ha dado ánimos para ser valiente y para entrar cada situación. No puedo quedarme de brazos cruzados. Verán, se ha hablado con Deran y Wakat. Pero me han dicho que se lo han visto a vecinos de la aldea por aquí. Debo hacer memoria y tratar de recordar lo que ocurrió en la noche en que robaron la reliquia. Lo que me preocupa es que el ladrón pueda volver al acecho todavía. Si detectas algo sospechoso por la noche, guarda la distancia, pase lo que pase. Vale. ¿Por qué sitio más raro estoy saliendo? Vale, vale. Y es de día cerca de la noche, pero todavía no es de noche. Entonces, como esto pasa de noche, ahora es cuando voy a intentar dormir aquí hasta la noche. Vale. Vamos a ver, ahí están estos dos. Todavía son las nueve. Podría intentar cocinar un poquito. Por ejemplo, pues yo que sé, si tengo por aquí... Bueno, puedo intentar unos elixires. Mira, con una... Un globo de octo... Creo. Una gelatina chu... Un lagarto raudo... Y un ala de quís. Un elixir raudo. Te permite desplazarte bastante más rápido tanto al correr y al trepar como al nadar. Mola. ¿Qué más podemos hacer? Pues mira... Con una princesa de la calma, un par de flores sigilosas, carne y una zanahoria... Vamos a ver qué nos sale. Salteado de montaña y me recupera nueve corazones. Un sencillo plato muy ligero a base de plantas salvajes salteadas. A ver, pero no me ha dado lo que yo quería, que era que fuera sigiloso. Bueno, podemos intentarlo... Con unas de estas... Y... Bueno, da igual. Cocina eso ya que lo hemos cocido. Grocheta de setas. De siete corazones, ¿no? Pues tampoco hace mucho. Son las nueve y veinte... Creo que lo voy a dejar hasta las diez. Que ocurre lo que se debería salir, pero que os lo voy a cortar. Vale, atentos. Que ya son las diez. Y vemos ahí... Cómo uno de los guardianes se pira. Entonces, no sé. Voy a ver cómo podría seguirle sin que me pille mucho. No voy a hablar contigo, Danjis. Esto es un poco como las típicas misiones del... 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 Bueno, en el GTA seguro que lo se ha metido. No, pero me lo fui al Driver. Driver? Drive? Driver. Yo creo que se llama ese coche. Ese juego. Que tenías que perseguir... A otros coches manteniendo la distancia, bla, bla, bla. Yo creo que luego las han metido parecidas en los Need for Speed. Bueno, y en Barnaut y en cualquiera. Si ya luego... No es posible. Me estás viendo. Ahí va, que echa a correr. He de hacer algo. Vale, pero no me estás viendo, ¿no? Ahí va corriendo un poquito. Es que no quiero que se me pierda, pero tampoco quiero ir demasiado cerca. Oye, no te me pierdas, ¿eh? Vale, está subiendo por ahí. Allí tengo a un señor mirando, pero no es lo que quiero. Quiero seguir a este. Vale, a ver... ¿A dónde está yendo? Aquí no hay nadie. La fuente de la granada yo creo que era para la izquierda. Está yendo hacia la apertura del santuario. Clarísimamente. A ver, se me tapó un poquito por esta pared. La niebla y tal. ¿Qué ha sido eso? Imaginaciones mías. Ya no puede irse muy lejos, así que... ¿Quién anda ahí? No sé si me lo está diciendo a mí o a otra persona. Yo no estoy. No sé si tengo que hacer algo. No sé si tengo que hacer algo. Es que no sé cuál es la distancia apropiada. Uy, a que me mato. ¿Me ha visto o qué? ¿Qué ha pasado? Sé que hay alguien ahí. Venga, da la cara. Pero soy yo, ¿no? No hay otro de verdad, hostia. No hace falta que grites tanto. Estoy aquí mismo. Así que fuisteis... Ah, no. Así que fuisteis vosotros los que robasteis la reliquia. Me alegra de verte tan enfadado. Eso confirma mis sospechas. La reliquia es extremadamente importante para los vecinos de la aldea. ¿Por qué la has robado? Me sorprende que tengas el valor de hacerme esa pregunta. Al fin y al cabo fuiste el primero en dejar el clan Dorian. Supongo que no pensaste en las consecuencias. ¡Maldito! Aunque lo cierto es que al final me ha resultado muy útil. Ya te daré tu merecido más tarde antes de nada. Debo ocuparme de ese espadachín que se esconde por ahí. Vale. ¿Yo con qué voy equipado? Si es que no sé ni lo que tengo puesto. Pues la mejor espada que tengo que no es que sea ninguna maravilla. Si te doy con una azada... Le voy a dar con una azada. Tengo un escudo medio de tonto. Pues no es tan sencillo este señor. La azada se romperá pronto. Bueno. Mientras me duele para un par de golpes a este señor. Vale. La azada se me ha roto. Pues ahora... Me voy a coger la espada de nivel 10 que tampoco tiene ninguna buena maravilla. ¡Hala! Pero la hostia que me ha dado ha sido mítica. Me he empotrado. A ver qué comidas tengo por ahí que molen. Pues esta misma que me cura 7. Pero a lo mejor prefiero vencerle desde lejos. No podemos dejarlo ahí. ¿Quién sabe lo que podría hacer? Acabemos con esto. Ya, pero... Pero lo que quiero es sacar el arco y ponerme... Unas flechas bombas no tengo. Bueno, de fuego. No podemos... Que sí, joder. Que solo estoy cogiendo un pelín de distancia. No estoy huyendo. Vamos a ver. Vale. Ya se me ha roto otra espada. ¿Qué cacharros de espada tengo? Y he gastado las buenas cortando árboles. Bueno, te doy con la porra boco. Es súper corta y no tengo así mucha historia con... Es que esa... Venga, ya le hemos quitado más de la mitad. Ataca, por favor. Ya sé que se me va a romper la porra pronto, pero bueno. Porra que se rompe. Y yo qué sé, pues... Te ataco con una roca. Soy muy de pueblo aquí esquivando las cosas. Muy de campo, ¿no? Defendiendo mi pueblo, pues... La defendemos con armas de... Del propio pueblo. ¡Hola! Otra vez que me ha dejado con un solo cuarto. Pero, pero... Es que es alucinante. Y menos mal que me cocino ahora algunas cosillas. Pues no me hubiera imaginado yo esto. Elixir tonificante. Es pan de tu... No. Esta brocheta de setas que me he hecho ahora. Venga, que no le queda nada. Ya está. Y su espada me la quedo yo, ¿eh? ¡No! Quería esa espada. Tenía pinta de molar un cojón. No tenía ni idea de que me estuvieran siguiendo. Supongo que ya te lo imaginas. Pero ha sido todo culpa mía. De nada sirve seguir ocultándolo. Verás. Formo parte del clan Giga. O formaba, al menos. Luego conocí a mi mujer. Nacieron las chiquillas y traté de cambiar de vida por todos los medios. Pero lo que no sabía era quién le intentara hacer eso. Mi esposa. Tenía miedo de perder lo que me quedaba de mi familia. Por culpa de mi oscuro pasada. Así que aproveché mi trabajo como guardia para filtrar al clan información sobre ti y sobre la aldea. Pero luego me di cuenta del error que había cometido y decidí cortar todo vínculo que me atase con ellos. Pensé que sería capaz de proteger a mi familia. Pasase lo que pasase. Qué equivocado estaba. Han logrado atrapar en sus redes también a Impa y a Pei. Hemos abriguado que la reliquia es una llave para acceder a un santuario ancestral. No hemos logrado que funcione todavía. Pero quizás tú puedas hacer algo. Pei desea ayudarte a toda costa y los demás también. Claro, esta hora devuelve la reliquia a su pedestal. Bueno, a ver, a su pedestal. Si me dejas usarlo aquí un segundito. Que es que parecéis retrasados. Uy, qué difícil era encajarlo aquí, eh. Con esto es un santuario. Así que ha resultado ser cierto. Es cierto. La reliquia concede el acceso al santo y... Oye, Link. Espero no ser mi organista, pero te importaría mantener en secreto la conversación que hemos tenido. No quiero causarles más trastornos a mis chiquillas, Coco y Rika. Soy plenamente consciente de lo que he hecho y me consta que ya no tiene remedio. Pero a partir de ahora me dejaré la piel para proteger a la aldea de mi familia. Vale, aunque se me pueda ir un poquito de tiempo el capítulo, voy a meterme al santuario. Al santuario Ranak, que tanto me ha costado abrir. A ver si es rapidito. Vamos a ver. Protección de Ranak. Pero si está aquí directamente la cosa. No hay santuario. Solo coger esto. Un mandoble de serenidad. ¡Ataque 50! Flipo, flipo, flipo. Y ya está. Esto es el santuario. No hay prueba. No hay puzzle. Yo quería un puzzle. Es directamente... O sea, el puzzle es sacarlo. No hay puzzle dentro. Qué decepción. Bueno, aún así, espadaca que nos han dado la guardaremos bien. Y nada, pues uno de estos más. Un cacharrico de estos más. Un símbolo de valía se llama. Vale. Pues hasta aquí llega este capítulo de Zelda Breath of the Wild. Porque es que... Joder. Teilita lo que nos ha costado sacar este santuario. Pero claro, el puzzle lucha con monstruo final, podemos llamar. Y tal. Estaba fuera. No dentro. Y ahora mismo estoy muy mal de espadas. Ya veis que voy con una horca por la vida. Tengo una espada súper buena, pero que esa sí que me la quiero guardar. A ver dónde encuentras tú una espada de 50, ¿sabes? Es que parece la puta hostia la espada de 50. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los planes para los próximos días? Pues mirad. Uno es venir aquí a ver si encontramos el recuerdo. Otro es volver aquí a la meseta. Que sabemos que aquí al lado del Templo del Tiempo podemos encontrar muchos tornillos y tal. Para que aquí en la aldea Jatelia nos mejoren la... No sé que mejoraban con tres tornillos, pero algo de la piedra seca nos mejoran. Y luego buscar por esta zona los santuarios que nos faltan de aquí, de la Necluda Occidental. Donde ya tenemos bastantes santuarios. Y luego nos faltaría también este de aquí, que no sé cómo podemos llegar. Si hay alguna marca por aquí o desde lo alto de alguna de estas montañas lo mismo. Conseguimos volar suficiente. Ya veremos. Pero por ahora, bueno. Con eso acabaríamos bastante de aquí de Necluda. Aunque quedan misioncillas y tal. Ya sabéis, bueno, cuando consigamos dinero suficiente nos compramos la casa, bla, bla. Pero como siempre nos podemos teletransportar bastante rápido entre sitios. Eso me importa menos. Pero sobre todo investigar lo que es patear los sitios. Dejarlos bastante bien pateados. Ver si por aquí, por aquí, tiene que haber algún santuario. Por toda esta zona que no hemos mirado tanto. Y luego ya veremos otro sitio como este de abajo. Oeste, 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 oeste. Estáis viendo todas las zonas que nos quedan por mirar todavía. En fin, hasta aquí llega este capítulo de Zelda Breath of the Wild 2. Nos vemos en Mind of the Wild. Hasta pronto. Y este es el mundo que vamos a explorar. Pues hay un poquito de mundo de explorar. Pero todo esto es para demostrar, ¿no? Lo bonito que es moverse por un mundo 3D, que es la gran novedad. Se ha pegado con la pared. Pero pasa por un agujerito.